Vamos a andar detrás de todo el mundo diciéndole, oye, ¿por qué no usas cubrebocas? Oye, ¿por qué no usas cubrebocas? ¿Se han aplicado sanciones a comercios? No, no se han aplicado sanciones. Simplemente damos una observación, ¿no? Oye, mira, tienes que poner gel en tu aparatito de manos porque ya no tiene gel, ¿no? Oye, mira, tus tapetes están secos, ¿no? Los tapetes sanitizantes están secos. O sea, sí les vamos a llamar la atención, pero yo les digo, no estamos en situación como para estar multando, ¿no? Alcalde, ¿cómo van las estadísticas de personas fallecidas hasta este momento? Ha subido. ¿Cuántas? Ha subido mucho. El reporte al día de ayer, al día 15, 24. 24. Oiga, ¿y los empleados municipales? Es decir, que de los primeros 10 días venían más o menos un deceso por día, pero de repente se comenzó a incrementar. A partir del día 11, ok. ¿Y cómo va el número de trabajadores? Tengo por ahí una información de que hoy se iba a hacer 21 pruebas a trabajadores. Sí. ¿Qué? Gracias por ver el video.